Con una ofrenda floral depositada al mártir Ñico López y breves reseñas sobre el padre de la patria, amante del deporte en especial el ajedrez, inició el acto de reconocimiento al equipo de softball femenino que se tituló campeón nacional por décima quinta ocasión. El equipo desde el primer momento salió, desde los primeros partidos se veía la ofensiva muy fuerte, muy concentrada. Contamos con un colectivo de entrenadores y estamos dispuestas a retener la corona. Sí, sobre todo porque ya hay muchas de las niñas que empezaron, ya tienen más experiencia, ya pueden desarrollarse un poquito más en el terreno. Somos de referencia en el país, somos de la provincia que más atleta aportamos al equipo nacional. La tradición y el futuro del softball granmense está garantizado en ese sentido. El máximo dirigente político en granma, Federico Hernández Hernández, resaltó el valor de la mujer cubana en especial la granmense, asimismo reconoció al equipo de softball femenino por su nuevo título nacional, éxito que debe servir de acicate para los alazanes en la venidera Serie Nacional. También en nombre del partido, el gobierno y el pueblo, felicitó a jugadoras, entrenadores y familiares, pues esa victoria significa haber cumplido intensas jornadas de muchos sacrificios como expresión de unidad. Ángel Julio Vázquez Mendoza, Noticiero Nacional Deportivo.